Bueno, mi nombre es Jesús Jadad, la verdad, la verdad yo quisiera trabajar en STY porque yo soy muy innovador, yo soy, yo, yo soy muy inmediativo para las cosas, yo le meto mucha gracia a eso, y aparte voy a hablar sobre mi vida, pues mi vida ha sido muy tranquila desde los que estaba pequeño, ha sido muy relajante, muy, muy calmada, la única experiencia que yo he vivido en Nueva, fue una locura allá en Cartagena que me puso a trabajar en una propaganda de Petiña, que era para salir en televisión supuestamente, pero no quedé, pero sin embargo hice unas locuras ahí impresionantes en la entrevista, casi volcó al man, casi hago desastre allá en la misma, en el mismo, como se llama, en mi audiencia, y pues yo no tengo más nada que contar, pero me gustó esa experiencia que viví, me gustaría vivir